CREAVE TU NOMBRE EN MI BARECA Me hice por ti marinero para cruzar los mares surcando los deseos Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu cuerpo Que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de carencias De espuma blanca y rumor de caracolas, como una ola Y me quedé perdida en tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta Como una ola, tu amor creció como una ola Baje del cielo una estrella En el hueco de mis manos Y la prendí a tu cuello Cuando te dije te amo Pero al mirarte a los ojos Vi una luz de desencanto Me avergoncé de mi estrella Y llorando me dormí Como una ola Como una ola Tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuerza desmedida Como una ola de fuerza desmedida Sentí en mis labios Tus labios de amapola Como una ola Y me escapé contigo mar adentro Sin escuchar las voces en el viento como una ola Tu amor creció como una ola Y me escapé contigo mar adentro Sin escuchar las voces en el viento como una ola Se fue tu amor como una ola Como una ola Y me escapé contigo mar adentro